Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para hacer el sorteo que dirige en su día de 10 cursos a elegir. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ver que 10 ganadores salen y me pondré en contacto con ellos vía Twitter por privado y preguntarles que curso quieren y yo les envío un enlace. Así de sencillo. Recordar lo único que había que hacer era hacer un retweet al tweet que dije en su día en las bases del vídeo. Sin más, sin seguirme, sin todo eso, tampoco lo suelo poner como obligatorio. Lo que sí que os pedía era que por favor si podíais decirme temas que os interesarían ver en el canal y si ya me decíais que curso ibas a preferir, pues bueno, yo os enviaba directamente el enlace si lo poníais. Sin más, pues tampoco quiero enrollarme, no quiero que sea un vídeo largo, ya sabéis que tampoco lo hago para monetizar ni nada de eso, con lo que vamos para allá. Como podéis ver, si os dije que hicierais un retweet de ese tweet es porque esta aplicación, la de AppSorteos, lo que hace es elegir en base a los retweets que han tenido ese tweet que tú le configuras y elige en base a esos retweets. Ya está. No, tampoco era por darme bombo ni nada de eso. Entonces, vamos a ver las opciones. Ganadores van a ser 10. Y suplentes, pues por si acaso vamos a poner 5. O sea que haya personas que simplemente querían hacer un retweet por difundirlo y no querían, o ya tienen los dos cursos o por lo que sea no lo quieren. Y poco más. No vamos a excluir a nadie, no vamos a hacer nada más. Como podéis ver, vamos a llamarle Sorteo MVP. Porque recordad que esto era para celebrar la renovación del MVP por Development Technologies. Hay 33 retweets. En verdad, Twitter marcaba 36. Entiendo que habrá 3 que son... o que no valen o algo, no lo sé. Pero bueno, tampoco voy a detenerme en eso. Con lo que nada chicos, mucha suerte y lo dicho ahora voy a dejar para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. No voy a hacer ningún corte en el vídeo. Y mucha suerte a todos. Y estos son los afortunados. Por un lado, Víctor Solaya, Sergio Navarro Pino, Jorge Fernández, Spanty, Angular Málaga, M Delgado, Jorge Aranz Paz, Max Lanz de Belunde, Razeb y Jara Magdaleno. Si alguno de estos no quisiera, bueno, Azure Brains no cuenta porque es una comunidad. Pero, bueno, nos quedamos con esto. Joaquín Sosa, Mundo SQL, Darío Villar o Dejesuska. Voy a generar aquí el certificado para que me salgan aquí todos los datos con los ganadores. Y ahora lo pueda subir, pero bueno, ahora ya tenéis aquí cuáles son los ganadores y todo eso. Con lo que tampoco me quiero enrollar más. Enhorabuena a los agraciados. Para los que os interesara mucho alguno de los cursos voy a dejar ahora también en unos momentos unos enlaces con el descuento máximo que me permite hacer Udemy. Para que si queréis comprarlo a precio mínimo y poco más. Como siempre, muchas gracias por seguir en el canal y apoyarme. Y bueno, si queréis estar informados de los próximos cursos, pues no hay nada mejor que darme un follow a Twitter que yo lo voy anunciando todo por ahí. Con lo que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.